Expertos de la UNAM informaron que todavía se esperan condiciones de intensa sequía en México, al menos los meses de marzo, abril y mayo. Alejandro Jaramillo, académico del Grupo de Hidrometeorología del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, dio a conocer que durante la primavera se pronostican altas temperaturas y una sequía persistente en el centro y norte de la República Mexicana.